bienvenidos a su programa finanzas con humor estamos hoy entrando a un segmento que yo siempre he tratado de traerlo al programa y por primera vez se nos da y con qué invitada la próxima la doctora tania medina la doctora de larimar fiallo aquí está que le ha hecho varios retoques a larimar toquecito se llama toque mágico de disney traje parte parte de china y aplicó las cosas y mire pero sí señores ella es doctora sí sí lo que hace yo sé que es difícil creerlo por linda por su juventud por su juventud por lo chula que se ve así como fabulosa como internacional pero sí hay doctores que se ven así señores yo creo que uno debe predicar con el ejemplo y si yo soy cirujana plástica no puedo salir sarapastrosa tengo que predicar con el ejemplo hay muchas personas que hay muchas chicas que ya mi consultorio doctora yo quiero estar con usted entonces eso es algo como que me llena de orgullo y muy chulo para mí doctora pero cómo lo logra porque nosotras porque a nosotros se nos da lucha así lo que pasa es que como nosotras somos madres ella también yo soy el vivo ejemplo que después de ser madre hay que hacerse su retoquito porque eso vamos porque no solamente retoque sino mantenerlo y que su cabello que su maquillaje que bien puesta encima de eso su profesión encima de sus cuatro hijos como te lo logra organización como usted se organiza tengo una agenda de lunes a jueves realmente y mira que la mía escrita también porque yo tengo una agenda tengo un equipo maravilloso que me apoya porque yo creo que tú puedes quizás llegar solo más rápido pero para llegar a una meta que sea tangible sin un equipo no es posible hay alguien que me busca la ropa hay alguien que me maquilla el que me coordina las entrevistas hay alguien que me apoya en mi clínica yo tengo un equipo grandísimo y maravilloso que me está apoyando con todo o sea yo literalmente tengo me llame pasa yo tengo un protocolo un protocolo exhaustivo para preparar mis pacientes y todo mi equipo sabe el protocolo ya todos los análisis cuando yo llego ya están hechos de los pacientes yo solamente tengo que calificar o descalificar entonces todo el mundo ya sabe lo que tiene que hacer o sea que que bueno que mencionas tu equipo porque precisamente debemos hacer muchas cosas tú eres multifacética enfocándonos en el tema de la medicina primero ya llega un punto en el que un cirujano tiene tanta exposición y obviamente testimonio tras testimonio consigue más más y más pacientes que llega un punto en el que ustedes no dan abasto y yo he visto cirujanos que han literalmente renunciado a la vida o sea no se van de vacaciones tan sacrificados pero tú has encontrado la forma de desarrollar otras cosas en tu vida pero también eso llamó mucho la atención en algún momento y se te la gente quiso crear polémica con eso y decir que ya no eras tú la que operabas sino que operabas con otras personas en tu clínica cuál es tu respuesta a eso señores yo entiendo que cada quien juzga por su condición el ladrón juzga por su condición pero mi ética profesional y mi pasión y mi amor hacia lo que yo hago me lo impediría aparte ustedes de lunes a jueves entran a mí a mi instagram yo hago mis cirugías en vivo ustedes la pueden ver en vivo yo realizando mis cirugías obviamente tengo un equipo porque en el quirófano tú no vas a estar solo está el anestesiólogo está el ayudante el anestesiólogo está la enfermera está mi ayudante está el instrumentista o sea somos un equipo y yo opero solamente tres pacientes por día de lunes a jueves más nada o sea que si yo quiero operarme ahora me tengo que operar en mayo del 2025 en el momento que nosotros tengamos un cupo o porque hay pacientes no pero yo sé cómo es hay pacientes que por ejemplo llegan y no se pueden operar y nosotros tenemos entonces la lista de espera doctora entonces vamos llamando los pacientes Juan Carlos que hay que hay pero es una pregunta que hay pacientes que la que es la primera la segunda quedan bien pero después las otras quedan mal por eso es que ella está hablando de eso que es tan importante que solo operé tres que hay doctores que operan nueve ¿a cuánto por cirugía doctora? no muchacho déjame decirte Juan Carlos que es un mito que los cirujanos pláticos ganamos bien mira, mira ¿qué? sí doctora nos amamos mal nos amamos mal con la de mito no bueno depende está bien pero si usted gana mal gana mal ¿cuánto por cirugía? no pregunta sencilla bueno por lo menos no operan gratis entre 5 y 15 pongan ahí el DH dólares dólares pero a ti si yo me doy un mommy makeover ¿cuánto cuesta un mommy makeover? no man no es que acuérdate que nosotros hacemos paquete eso es porque tú eres mamá te levanta la mamá te devuelven a cuando tú no eras mamá uno dos mucho más antes de cuando tú no eras mamá mira, mira chuiquiti suakiti suikiti chuiqui, chuiqui, chuiqui suakate acá atrás pero la animar en realidad no es que te devuelvas a lo que tú tú renal con otro cuerpo tres Ernesto tres cirugías diarias ponle de lunes a jueves de lunes a jueves yo lo puse por 21 doctora se llama le recuerdo se llama finanzas es por el tema de la finanza usted puede decir cuánto cuesta pero también yo no soy su contable pero yo le voy a informar a usted cuánto usted está haciendo mensual él le hizo eso a Jony creo todo doctora diga eso y también al mismo tiempo diga que usted tiene un equipo al que se le paga también eso es lo que no me han dejado hablar de eso señores nosotros nosotros en República Dominicana somos el país número uno en el Caribe en turismo médico el número tres en Latinoamérica que bueno wow nosotros estamos súper catalogados en cirugía plástica porque nosotros hacemos lo que se llaman unos paquetes le podemos cobrar que se yo cinco mil dólares a una paciente pero de eso hay que pagarle al equipo la casa de recuperación los análisis el transporte de la paciente la estadía la comida etcétera etcétera ya le dio un dato ahí a Juan Carlos sí gracias doctora anda buscando eso Juan Carlos quince mil diario pero no ya cinco mil por mommy makeover señores entonces no la clínica se paga el anestesiólogo etcétera todo un equipo claro tú sabes que eso eso que estoy mencionando es súper interesante y la verdad que es un mercado que nosotros hemos desarrollado señores súper top incluso en un momento en mi familia consideramos la posibilidad de invertir en el tema como mis padres son médicos los dos como que se tuvo la idea de invertir en comprar una casa para convertirlo en una casa de recuperación porque la verdad que el mercado es buenísimo como eso ha ayudado a ustedes a crecer en volumen porque obviamente cuando la gente puede venir de toda parte del mundo y tiene hasta el lugar donde se va a quedar como crece el volumen tuyo no claro que sí yo creo que crece más por la calidad del trabajo de República Dominicana porque en República Dominicana los pacientes dejan de ser un número para convertirse en personas o sea en otros países más americanizados el chart 3 no nosotros tú eres Juanita tú eres Pedro tú eres Joel etcétera tú eres una persona y cada caso es literalmente personalizado yo tengo o sea la calidad humana del dominicano es una especie de valor agregado en esa industria exactamente aparte que la calidad de los profesionales aquí los cuerpos señores son los cuerpos mira pero aquí han se han suscitado algunos temitas con algunos profesionales temitas pero mira Ernesto los médicos de Estados Unidos tienen temotas yo te voy a decir algo hay mucho miedo por ese turismo médico que está mencionando la doctora en otros países porque lo que ella dice es que somos conocidos somos buenos por el buen trabajo exactamente doctora con el tema de la nariz somos muy buenos aquí porque algunas damas amigas mías han visitado si la verdad Ernesto que tú estás evaluando no vengas con esa vuelta Ernesto tiene una cita ahora conmigo a la 12 pero no no se lo digan a nadie pero a mí me gusta tu nariz Ernesto las cosas a mí también fue Juan Carlos pero él se va a poner botox no 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 mira esta naricita que Dios me dio de negrito caribeño que Dios la bendiga yo estoy orgulloso de ella doctora algunas amigas me han dicho que se van a Venezuela y a Colombia a operarse la nariz ¿es cierto eso? o aquí o no hay necesidad que un dominicano o una dominicana se vaya afuera no hay necesidad lo que pasa es que Colombia realmente los precios son mucho menores que aquí y muchas personas que que necesitan disminuir los costos pero a base de qué porque tú vas a disminuir los costos a base de tu seguridad a mí realmente yo me pregunto conchole uno paga 100 mil pesos de un seguro de carro cuando es chin porque 300 400 mil pesos y tú estás jugando con tu seguridad tu vida o sea tú te vas a meter a un chinchorro a un sitio que te van a dar de alta el mismo día por disminuir costos a un lugar que no tiene los equipos humanos para suscitar una emergencia que puede ocurrir en cualquier cirugía no solo en cirugía plástica y no tiene que ver con la calidad del doctor no y tú te estás jugando tu vida por cinco cheles o sea eso a mí me causa terror doctora hay algo perdón ¿dónde usted se especializó en la cirugía plástica? aquí en la Escuela Nacional de Cirugía Plástica para mí la mejor del Caribe ¿por qué? porque tenemos unos profesores excelentes que te dejan meter mano del primer día y la cirugía plástica es cuestión de arte y cuestión de tomar la mano para hacer las cosas usted sabe mi mayor crítica o cuestionamiento a los cirujanos plásticos del país a su gremio que han sido muy pasivos desde mi punto de vista permitiendo que un grupito se infiltre y se pongan el título de cirujanos y hagan mucho daño inclusive matando personas entonces yo siento que su gremio en sentido general ha sido muy poco reaccio y a terminar de sacar a esos delincuentes porque es un delincuente el que hace eso y terminar de sacarlo y ponerle un sello y que ya aquí no se puede escuchar un escándalo más de un individuo haciendo cirugía plástica mire usted donde viene de su escuela usted lo estudió pero alguien porque sea médico no puede va a seguir doctora pero usted así es que yo empecé chiquita como a los 15 exacto me cagó el joven me cagó el joven exacto o que van a hacer doctora para terminar con esa práctica de manera radical lo primero que el gremio solamente no puede hacerlo necesitamos la ayuda del gobierno de la entidad de salud pública porque a la hora de que nosotros podemos alzar la voz pero quien tiene que cerrar la clínica que tiene a los instrucitas yo no puedo un cirujano plástico el estado tiene que llevarnos de la mano para realizarlo y el gremio ha hecho múltiples peticiones al estado entonces yo creo que es más una cuestión nacional porque cuando un turista de cirugía plástica viene está consumiendo al país está comprando en los chinchorros está moviendo la hotelería etcétera entonces nosotros vienen miles de pacientes anuales a realizarse cirugía plástica y nosotros somos una marca país importante en el turismo médico entonces nosotros entendemos como gremio que salud pública y el gobierno se tiene que involucrar activamente en esto porque sin su ayuda no vamos a poder yo quiero hacer el llamado a una persona que tiene mi corazón que trata mi corazón mi cardiólogo víctor 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 atala víctor cierra eso sabemos tu criterio eso yo estoy totalmente de acuerdo buena gente buena gente tremendo son primero gente antes que de verdad yo amo quiero al doctor atala y lamentablemente lamentablemente no ahora está en salud pública pero víctor cierra toda esa gente eso no se puede permitir entonces de nuestra parte esa práctica que no sea Nuria Piera solamente que tiene que sacarlo y caerle atrás exponiéndose no puede ser para escuchar lo que tiene que decir la doctora respecto a lo que tiene que hacer salud pública y también ver a estas personas que están haciendo la mala práctica terrible lo que usted mencionaba doctora a usted le tienen los exámenes de sus pacientes que tanto tiene un doctor que estar presente con eso porque mire lo que pasó esta mujer embarazada y vinieron y le hicieron una abdominoplastia una liposucción no sé eso es algo terrible mira lo primero es que de nuestra parte y lo que yo siempre intento en mis redes es educar a los pacientes porque los pacientes también tienen la culpa porque cuando yo voy a escoger para hacerme una cirugía plástica yo tengo que tener tres cosas en cuenta que el cirujano plástico sea certificado por la sociedad dominicana de cirugía plástica y usted va a sodocipre.net y ahí están todos los cirujanos plásticos certificados no es que no le vaya a pasar no hay nadie colado ahí en ese grupo jamás usted mete la mano por ese listado doctora por supuesto son personas entrenadas no es que no vaya a pasar algo puede pasar no exacto pero esa persona tiene la calificación la academia de estudiar en esa lista en esa lista que usted está diciendo entonces usted sabe señores busque la lista los cirujanos plásticos obviamente van a tener un costo el intrusista va a tener otro entonces yo por ahorrame 500 dólares me voy al intrusista entonces los culpables también son los turistas o los pacientes que por pagar menos se van a cualquier sitio dos usted tiene que saber que la clínica que usted va es una clínica que está acreditada por salud pública para realizar cirugía plástica no todas las clínicas tienen esta acreditación y donde yo busco eso como lo consigo en salud pública está el listado o usted en la página web yo puedo entrar y ver el listado y llamar también o usted le pregunta a su cirujano plástico mire usted que clínico mándeme la certificación o que usted tiene derecho a preguntar y tres que el anestesiólogo sea un anestesiólogo que esté acreditado por la sociedad dominicana de anestesiología y usted también tiene derecho a preguntar por las acreditaciones el anestesiólogo que usted le va a poner un dedo encima porque es su derecho como paciente ahora si usted le está poniendo precio a su salud y ese es el gran problema que está pasando en este momento le estoy poniendo precio a mi bienestar prefiero invertirlo en una ventana que en mi cuerpo que es el templo de mi alma y que yo voy a vivir con él hasta el día que ya mi alma o mi energía trascienda a otro entonces esto es lo que yo tengo que cuidar el templo entonces si usted se va a hacer una cirugía plástica y no tiene el dinero no se la haga porque en este modo la realidad es que la cirugía plástica aunque yo entiendo que cambia a las personas y cambia la manera de proyectarse al mundo y te ayuda con tu autoestima con muchas cosas no es una necesidad no estoy diciendo con esto que es vanidad pero no es una necesidad es una gran medida no es una necesidad entonces es importante que usted se prepare económicamente para que vaya a una buena clínica con un buen cirujano plástico y con un anestesiólogo acreditado que eso va a disminuir las complicaciones que están presentes en todas partes del mundo porque en República Dominicana en Estados Unidos en Europa en todas las partes del mundo hay complicaciones de un 5 a un 10% entonces pero eso te va a garantizar que si ocurren una complicación tú vas a tener una persona que la va a saber tratar claro y si usted está ahorrando para también para hacer una cirugía que era lo que tú mencionabas tómate un tiempo más si te toma un año más ahorra el dinero para irte donde un médico que tenga todas esas acreditaciones tómalo porque tú sabes quien no tiene tiempo el que se muere ajá es así mismo y señores hay financiamiento disponible para la cirugía plástica correcto entonces se puede pedir ese chelito para el pago también ay no doctora ay no doctora no doctora no no te endeude por una cirugía plástica a mí la cirugía plástica me cambió la vida me cambió la vida yo no iba a ser cirujana plástica hasta que me puse el implante de mamá yo era una niña tímida le cambió la vida por usted ejercerla no no yo no yo no iba a ser cirujana plástica yo iba a estudiar turismo y hotelería otras cosas yo era una niña tímida introvertida todo menos cirugía plástica yo yo tenía vergüenza de hablar con la gente yo me sentaba en último en la clase hasta que a los 18 años me pusieron mi implante de mamá y yo sentí un empoderamiento tan grande o sea un cambio como un cambio externo hecho de la manera correcta por la persona correcta en el momento correcto te puede hacer proyectarte diferente al mundo que ahí fue que yo decidí ser cirujana plástica porque es verdad que obviamente yo tengo que ganar dinero pero para mí es más que el dinero para mí es una pasión y mira yo te voy a decir una cosa para sumar a lo que ella dijo que espero que nadie vaya a descalificar la experiencia de cada persona porque verdad solamente el que lo ha vivido sabe lo que eso significa pero yo te voy a decir una cosa Juan Carlos así como una mujer se va al salón y se seca el cabello para sentirse más bonita para subirse el ánimo se saca la ceja o lo que sea una cirugía para una persona que tiene un complejo para una persona que tiene una discapacidad que ha nacido o sea que se puede corregir incluso con una cirugía o sea que tiene algo que no le permite ser feliz no le permite ser productivo y yo sé que ustedes no lo van a entender el que no lo ha vivido pero qué bueno que tú pusiste ese tema porque la gente puede decir ay pero no que por vanidad ¿cómo tú te vas a endeudar? yo te voy a decir una cosa si una mujer quiere empezar un negocio te voy a poner un escenario ella quiere empezar ella quiere emprender ella está en una empresa tiene 15 años ahí no progresa no sube no baja ni nada es miserable en el trabajo que tiene ella tiene la oportunidad de emprender con un negocito en su casa pero es un negocito de belleza porque ella está vendiendo productos Avon o lo que sea pero ella ella no se ve tan bien porque por los años por la comida por los hijos por lo que sea y ella decide hacerse un retoquito que la lleva a un estado de amor propio y de autoestima que le permite ser más productiva porque el que es feliz es productivo y yo sé que mucha gente lo puede tildar de vanidad y van a decir tú tienes que amar lo que Dios te dio pero lo que Dios dice primero en la Biblia es que quiere que tú seas feliz pero que vaya a terapia al animal vaya a terapia vaya a terapia pero vaya a terapia para que se acepte que vaya pero vaya a terapia para que se acepte o haya un terapista que le va a ayudar a un profesional y la acompañe para que esa persona acepte la vejez tenemos que aceptar la vejez Juan Carlos escucha no eso eso es caso ese caso que bueno que la doctora trajo esa colación que Larimar dijo eso y repito yo sé que mucha gente lo va a ver como algo banal yo tengo una amiga que nació con un seno mucho más grande que otra pero escuchen escuchen por lo mismo ella me decía a mí me da yo no puedo desnudarme ni verme a mí misma frente al espejo tengo otra amiga que se hizo la bariátrica y bajó mucho de peso y ella llorando ella se quitó la ropa y me dijo mírame yo prefería estar gorda así mismo porque ahora como estoy yo no quiero que mi novio me vea así y yo lo entendí eso es válido válido pero es que nadie es quien para decir que es válido y que no exacto pero porque es válido para el que le cuelga el pelleo y la que tiene un seno es más grande que el otro pero no es válido para la que es chata plana como una tabla y quiere tener su dos senesito que vaya donde un terapeuta y le ayude a aceptarse como es aceptarse claro claro lo que hacen los inhumanos que sean maravillosos e increíbles porque se ha querido cualquirizar el término porque dije que no que los cuerpos que esto porque lo ven así el tema del labio leporino pero que eso es un caso diferente y le quería preguntar a la doctora doctora en algún momento de su vida usted decide hacer este tipo de cirugías a nivel gratuito a niños que lo puedan necesitar o a mujeres que hayan pasado por un proceso de cáncer que se quedaron sin sus senos claro que sí incluso yo he participado en jornadas en México y en otras partes del mundo con un gran maestro del labio y paladar hendido que es el doctor Mena que incluso tiene una técnica maravillosa y él fue ha sido un gran maestro para mí aparte las pacientes no solo las pacientes con cáncer de mamá yo tengo una campaña que se llama tocarte las mamás es vida donde nosotros concientizamos así no son sonomamografías gratis etcétera etcétera y queremos llevarla al otro nivel que sea reconstruir gratuitamente le ha afectado doctora ver esos casos o sea esos casos y usted ve como que si le devolviera la vida a alguien por supuesto que sí por supuesto que sí y no solo eso es que los hombres quizás no entiendan cuando uno es mamá y creo que quiero hacer es reconstruir no solamente después de un cáncer reconstruir puede ser después de dar el seno ustedes no han visto cómo puede quedar un seno después de dar el seno por dos meses digo por dos años hay senos que se destruyen pezones que salen completamente para afuera y ahí es reconstructivo ahí tú sí estás de acuerdo y también cuando con los senos siempre cuando los niños son muy grandes y tu pared abdominal queda que tú tienes 20 años que no te ve tu parte tu parte íntima yo tengo pacientes que al otro día han llorado porque tenían 20 años que no se lo veían doctora mi día está sincera de aquí hay casos hay casos que evidentemente todos estaremos de acuerdo que tienen que ver hasta con temas de salud en eso no hay no hay debate pienso yo y cada quien tiene derecho a pensar lo que desee de las cosas que se comuniquen acá no hay por qué estar haciendo ese disclaimer de que ustedes no van a estar de acuerdo no 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 este uno esté de acuerdo esa es su libertad y para eso se ha luchado mucho en este país ahora bien me gustaría saber han sucedido casos en donde usted misma dice ve acá mi niña pero no esto no hay que operarlo o quizás usted ha dicho pero ya tú tienes 3, 4, 5 en esta misma no ya o quizás usted haya dicho pero esa nariz está bonita o esos labios o esa barriguita que se yo hay casos donde usted misma ha recomendado al paciente que no se opere a cada rato eso yo lo hago a cada rato y por qué bueno yo entiendo que armónicamente la paciente ya está bien hay algo que se llama el síndrome de dismorfia corporal que es importante tenerlo en cuenta donde la paciente se ve distorsionada y es real señores es una enfermedad mental que tiene que tratar un psiquiatra la paciente por algún trauma puede ser por una violación puede ser porque maltrato verbal económico etcétera etcétera la paciente cuando se mira al espejo se ve distorsionada y te llega esta paciente que tú dices hasta yo quiero ser como ella de linda y te dice mira este chichito yo me lo he operado cinco veces y mira me siguen dejando el mismo chicho ya tú sabes que eso es una voz de alerta entonces este tipo de pacientes porque yo también estudié programación neurolingüística porque me gusta incluir la parte psicológica la parte de salud mental en mis pacientes el 100% de mis pacientes lo tiene que ver un psicólogo y un psiquiatra especializado en esto yo no opero sin que la paciente esté mentalmente estable porque el estado de salud no es solo que los análisis me salga bien el estado de salud incluye también la salud mental y esa paciente a la que usted le dijo que no no le afectaba su productividad no le afectaba su estima no le afectaba su percepción de sí misma el hecho de ella creer que necesitaba esa cirugía cuando usted pensaba que no no porque ya esto es una enfermedad mental mental que sí la trata un terapeuta entonces esa enfermedad mental yo lo que hago es referirla a un psiquiatra y él con terapas y antianseolíticos etcétera etcétera como ellos la tratan mejora eso pero usted dijo que todos los casos usted los envía primero a un psicólogo sí ¿por qué todos los casos tienen que ir a un psicólogo? porque yo tengo que saber cómo va a estar su estado de salud ok porque yo no voy a operar una paciente que en este momento se esté operando porque yo no opero paciente porque se operen por la vecina o porque se dejó el esposo yo opero pacientes porque ellas entienden que necesitan un cambio para ellas y por ellas entonces esas son mis dos preguntas cuando te llega a consulta ¿para qué y por quién tú te estás operando? Entendiste Juan Carlos ahí está la respuesta a lo que tú estabas planteando en esa misma línea en esa misma línea hay muchos pacientes y me van a siempre me tildan pasa generalmente de acuerdo a mi percepción con las mujeres de que se vuelven adictos a la cirugía que es más o menos lo que usted está diciendo donde quién es la otra y quién es la otra y quién es la otra y quién es la otra cuán frecuente es eso y ya vemos que usted cuando lo detecta pone un freno porque hay gente que no quiere salir del quirófano yo tengo familiares que veo y de nuevo y ahora me voy a hacer la otra pasa igual con alguna persona con los tatuajes que le decimos adicto a la tinta que luego viene el otro y el otro y el otro y el otro ¿cómo usted lo detecta y cómo maneja esos casos? con la conversación tú lo detectas y aparte tú tienes que preparar a tu paciente para el posquirúrgico por eso es que mis pacientes lo ven los psicólogos y los psiquiatris nosotros le damos mucha terapia de que debemos cambiar el estilo de vida para no caer en lo que no nos gusta porque si no obviamente va a estar todos los días en el quirófano aparte si hay pacientes que van a necesitar más de una cirugía porque también la cirugía segura implica que tú sepas que no puedes hacer 20 procedimientos al mismo tiempo sino dos entonces esos pacientes posbariátricos que están totalmente derretidos saben que tienen que someterse a varias cirugías eso es ya otro caso o las pacientes que son mamás que tienen que hacerse el abdomen la mamá etcétera muchas veces la mayoría de veces no se puede hacer todo junto entonces hay que dividirla en dos etapas pero pacientes que ya están con su esquema completo su cuerpo chévere y bien y que se ven aún distorsionadas simple y llanamente yo se lo digo así mira yo entiendo como cirujana plástica que ya tú estás bien y te ves armónica a mí me gustaría que antes que tú sigas veas a esta persona que es un psiquiatra para que te apoye mentalmente y todo el que va a mi consulta sabe que la parte mental para mí es importante y ya van preparados para esto y una cosa tú mencionaste la parte de la parte mental y esas personas que tienen dismorfia o que simplemente se han hecho adictos a los procedimientos pero también hay una forma de utilizar la cirugía que es obviamente una mala práctica y es para saltarse pasos a la hora de llegar al cuerpo que tú puedes tener con otras cosas por ejemplo cuando yo fui a hacerme una consulta por el tema de la diástasis por más que yo rebajaba la diástasis cuando yo me sentaba se notaba muchísimo que es una diástasis se rompen las paredes abdominales cuando tú estás embarazada ok y mi barriga fue así entonces eso me destruyó de aquí a aquí arriba por más flaca cuando yo estaba para flaca baja había tres barrigas que salían ok entonces cuando yo inicialmente fui yo estaba en sobrepeso y me acuerdo que por cierto un saludo al doctor Almanzar que es mi amigo y que fue tan honesto y tan bonito me dijo mira Lari yo creo que la primera etapa es que tú rebajes porque tú no tienes tu peso ideal no conocemos ¿verdad? o sea tú no tienes tu peso saludable vamos a bajar un poquito pero sin embargo yo conozco mujeres que han ido donde un doctor le han dicho rebaja primero después te opero y se van a otro y se operan al otro que la opera para rebajar o sea para verse más flaca y tan gorda ¿qué tú piensas de eso? mira yo entiendo que todos deben cambiar su estilo de vida y hay un peso adecuado para realizarse una cirugía plástica la obesidad no se trata con cirugía plástica no se trata con la hiposucción la obesidad se trata con dieta y ejercicio o con una cirugía bariátrica después ya que tú estás en tu peso entonces procedes a reconstruir las áreas que a ti te disgustan porque obviamente perdiste peso fuiste mamá genéticamente no fuiste agraciada saliste plana etcétera etcétera entonces puedes realizarte una cirugía plástica y sobre todo después de la cirugía plástica tienes que cambiar tu estilo de vida dietas ejercicio y dieta no quiero decir que va a comer ensalada sino un estilo de vida sostenible y saludable porque es mentira que usted va a comer ensalada todos los días doctora hablando usted de la cirugía bariátrica aunque no es un campo pero yo veo que los estándares en Estados Unidos para operar a una persona hacer una cirugía bariátrica son muy diferentes a los de aquí en qué sentido de que en Estados Unidos se requiere un sobrepeso mucho mayor para que ese paciente califique aquí yo he visto personas operándolo de bariátrica con 20 30 40 libras de sobrepeso y conozco casos que gracias a Dios han salido bien usted no cree que aquí ya una opinión como médico se está en algunos casos abusando del tema de la cirugía bariátrica con pacientes que no necesariamente califican que lo que deberían decirle lo que dice el animar mi hermano para este ejercicio alguna dieta eso se resuelve más fácil yo tengo amigas que le han dicho engorda 20 libras y te la hago es otro caso que la van a engordar tres amigas tres amigas yo conozco muchos casos yo visita fueron donde el mismo doctor y le dijo 20 libras más y yo te la hago dos meses mira yo estaba mamazota porque yo me la hice en el 2011 yo estaba mamazota era doctora y ese fue mi caso a ti te dijeron engorda y yo te la hago wow porque yo sé que yo tenía una adicción a la comida ahora fuiste muy feliz en esos dos meses me imagino sí y después yo lo que decía Dios mío de verdad que yo tenía una obsesión por la comida porque para mí como que la comida es igual amor porque me crearon así entonces decía yo el doctor me dijo no creo que califique yo le dije doctor es que yo sé que yo no voy a dejar de comer pero es verdad lo que dice el Ari y eso le estoy hablando hace más de 10 años pero que impacto psicológico tuvo para ti que es lo que la gente no sabe comer desmedida y descontroladamente por dos meses y después no comer nada y que todo lo que tú comas vomitas la gente por eso se vuelve loca yo veía programas de cocina para que ustedes entiendan yo veía programas de cocina para sentir que yo estaba comiendo ya wow y doctora que opinión le merece eso bueno yo te voy a decir que todo va a depender de la ética del médico no es mi especialidad pero todo depende de la ética del médico y como siempre digo los pacientes deben informarse señores un paciente informado es un paciente que va a dar pasos firmes hacia busque médicos porque aquí hay una sociedad dominicana de cirugía bariátrica busque médicos que sean miembros de la sociedad dominicana de cirugía bariátrica y todo este perfil hay médicos muy éticos aquí en República Dominicana que yo le pongo en mano a cualquiera de mis familiares pero como siempre deben informarse y deben buscar un especialista calificado Tania ¿a ti te ha tocado arreglar algún error de cirugía de algún otro médico? sí y no solo de este país de otros países porque la gente entiende que en este país es que se cometen los errores y aquí se operan muy bien en República Dominicana entonces de otros países que se ha vuelto muy popular la cirugía plástica porque son países muy baratos incluyendo lugares de Estados Unidos entonces meses después tienen que venir aquí para que uno no arreglar errores porque uno no sabe cómo era el antes de la paciente pero para mejorar estéticamente algunas cosas una pregunta inicua sin ningún tipo pero que hace tiempo se la quiero hacer un médico y voy a aprovechar inocua ay señores inocua cómo usted escribe doctora bello es que los médicos le obligan a escribir feo que no se entienda porque son todos lo que pasa es que hay que escribir cuando uno está en la residencia por segundo hay que escribir rápido 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 y cuando esos profesores te están dando clase hay que escribir rápido 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 yo iba a ser doctora tú ibas a ser doctora mira pero si tengo otro cuerpo pero y cómo usted logra entonces mantener una caligrafía bonita no sé porque me gusta me gusta como las cosas estéticas y son redonditas mil letras y son bonitas mire nosotros hemos hecho estudios no no un estudio científico pero hemos hecho algunos estudios ¿cómo se dice esto? psicológicos neurálgicos y nos hemos dado cuenta empíricos gracias de manera empírica y nos hemos dado cuenta que en este país hay un grupo de médicos grande que están ganando igual o más que un médico en los Estados Unidos médicos que están haciendo 200, 300, 400 mil dólares al año muchos cirujanos muchos en consulta ¿qué se siente pertenecer a ese grupo? señor es tu padre celestial mira doctora usted sabe cuál debe ser su respuesta gracias a Dios estoy agradecida doctora no yo estoy agradecida la gratitud gracias a Dios gracias a Dios pero ella sabe cuánto ella gana y cuánto ella gana mira tú sabes para terminar la parte médica de mi parte y es algo que no quiero que te vayas sin contestar sobre todo porque tú eres una persona que hace mucha vida pública y tienes muchas plataformas para hablar de eso es una influencia en el buen sentido la gente dice mucho que la cirugía plástica se ha alejado de lo natural de lo que es armonioso de lo que es simétrico todo eso verdad y en especial en República Dominicana sabemos que hay una cultura de cirugía que va muy alejado de lo que es el cuerpo natural de una mujer con proporciones muy grandes yo iba para allá a la rimar buenísimo incluso la gente cree que la cirugía ahora que es famosa y que ahora que se usa por lo menos en el colegio que yo estaba la niña le hacían la nariz a los 15 años tú no te enterabas porque era tan ligero delicado tan tenue el arreglo que la gente podía pasar 20 años y nadie se enteraba pero ahora tiene que ser transformativo que opinión te merecen esas mujeres que no transforman su cuerpo deforman su cuerpo habla claro la animar esos traseros que usted por ahí que usted ve esa locura habla claro unos traseros que uno ve ahí anormales para mí horribles y usted ve esas mujeres con esa cinturita de avispa y ese señor trasero no es antiético someter a una niña a una cirugía estética si ni siquiera no tiene ni siquiera visos de consentimiento creo que la ley no le da claro la ley si se puede si firman los papás los papás por eso no era que ya iban a la clínica son los papás que están decidiendo por la niña eso 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 es ético bueno yo no opero pacientes menores de 18 años al menos que sea una malformación congénita que ponga en riesgo su vida la vi paladar hendido etcétera muchas de mis amigas tenían problemas en el tabique si pero el tabique el tabique puede esperar hasta los 18 años doctor y respecto a lo que le dijo de esa de esa o sea desconstrucción del cuerpo realmente bueno tú sabes que la belleza es relativa lo que es bello para ti no significa que es bello para mí yo si oriento a mis pacientes y mis cirugías son totalmente van en pro a lo natural que es lo que nunca va a pasar de moda porque en los 80 lo que estaba de moda era mucho seno Pamela Anderson todo el mundo los senos ahora todo el mundo va a quitarse los implantes ese corte se lo voy a enviar a mi hermano y amigo Ariel Santana lo dijo una cirujana plástica la belleza es relativa doctora yo quiero que la belleza es absoluta yo quiero que lo que es bello de verdad va a ser bello en cualquier parte del mundo mi hija estudiando en el colegio entró a trabajar de manera voluntaria en lo que Dios mío operación sonrisas para lo que son los labios liporinos los labios hendidos los labios hendidos los labios hendidos a mí me gustó tanto eso que me quedé como con el interés yo quiero proponerle de que de alguna manera nosotros poder apoyar hacer algo yo sé que usted lo está haciendo pero hacer algo y que nosotros usted nos permita colaborar con usted para trabajar con esos niños y tratar aunque sea uno a la vez tratar de ir de esos niños de escasos recursos que no tienen con qué hacerse esa cirugía y usted por lo menos con su práctica y nosotros apoyando un poco económica financieramente ese proyecto pero que hagamos que vuelvo digo que usted lo está haciendo pero queremos apoyar y que pueda ser un proyecto más amplio y profundo de trabajar con esa niñez dominicana claro que sí podemos hacer jornada porque hay muchos médicos que viajan el mundo realizando este tipo de jornadas se hacen jornadas y se operan cientos de niños que se pueden hacer una vez al año en el hospital Salvador Begoutier también se realizan de manera muy bajo costo y a veces hasta gratuitas y en otros hospitales se operan lo que la mamá obviamente los padres tienen que llevar a los niños los padres tienen que hacer como su diligencia también porque no no pueden pretender que las cosas se le vaya a llegar a su puerta sino también tenemos que salir a buscarlas Tania y yo quería preguntarte cuál es el porcentaje de tus pacientes que vienen de los Estados Unidos pero antes de responderme te cuento que si una persona tiene problemas de deudas y de créditos en los Estados Unidos hay una empresa que los ayuda a limpiar ese crédito para que puedan ahorrar para operarse con una doctora como ella que está certificada ¿qué empresa es esa? Así es Death Freedom tiene años trabajando con la comunidad latina ayudándole a resolver su problema de deuda y de crédito y actualmente tenemos por fin algo que estamos persiguiendo por varios años ¿El qué es Juan Carlos? Préstamos Tenemos la posibilidad de que una persona con un mal crédito que el sistema bancario no le da acceso ya a través de Death Freedom puede aplicar a un préstamo para consolidar sus deudas y resolver todas sus deudas Guau que bien No todo claro gracias No todo se aplica Exactamente hay ciertas condiciones pero en el peor de los casos si usted no aplica para el préstamo Death Freedom tiene el programa de alivio de deudas que como quiera te lo va a resolver 1-800-854-3030 así que Death Freedom Doctora lo que le preguntaba El porcentaje de pacientes que vienen de Estados Unidos o de Europa sé también que vienen vienen de Europa vienen de sitios tan lejos como África Dubai etcétera de Dubai para acá mira que la gente se va a dedicar a Dubai Doctora pero como de cada 10 pacientes ¿cuántos son aproximadamente extranjeros? yo diría que un 90% son extranjeros o dominicanos ausentes wow dominicanos de la diáspora que están más presentes muchas veces que lo que estamos aquí mil veces totalmente tú sabes lo que pasa con los pacientes de Dubai las mujeres aunque tú no los creas no se pueden operar con hombres tienen que ser con mujeres ah claro 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 entonces nosotros y tú que tienes como un airecito así que ellas se sienten como related claro tú sabes que cuando empezaron a llamarme pacientes de Dubai yo le pregunté pero si tú siempre estás tapada ¿para qué tú te realices la cirugía plástica? yo de chis me paso y me dicen ella mi amor y tú no sabes que nosotros hacemos una fiesta todas mujeres y exhibimos nuestra ropa nuestro cuerpo y todo uno tiene que estar in y yo ah ahora entiendo un poco más la cultura increíble ellas entran a quirófano con los cabellos tapados tengo que cambiar el team completo anestesiólogo todo el mundo tiene que ser mujer etcétera etcétera para respetar su cultura que interesante doctora gracias por venir aquí al programa conversar ese tema estos temas tan importantes y Larry Marijoni tenía un interés muy especial que usted vino no sé por qué que usted pasara por aquí pero se la traímos pues ya la pidieron presionaron a la producción para que usted viniera no pero mira agradecer la presencia de la doctora y lo que tú dijiste de hacer eso por esos niños Joaquín Fénix es un actor que cuando niño tuvo labio hendido entonces lo que queremos decir con eso que eso sí le puede cambiar la vida y una persona convertirse en alguien tan importante como él si usted conoce una persona un niño que está en esa condición escríbanos pues ya ella nos dijo algunos métodos y todo eso para ver de qué manera nosotros podemos ayudarle a canalizar ese tema gracias Tena por venir por darnos los consejos pertinentes para que la gente se cuide se proteja se empodere como paciente y obviamente nos toca hacer un segundo programa porque queda toda la parte artística tuya que nos la tratamos es verdad claro no me pueden puedo hacer inmensa permanente ¿dónde le pueden seguir doctora? usted canta canta doctora claro que sí canta bailice de pastilla es que hay que buscarla para otro otro programa para hablar doctora los que la quieran ver cantar ¿dónde la pueden seguir? arroba dere a Tania Medina es mi Instagram bueno gracias doctora por venir al espacio nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor